Ante el cierre de establecimientos con actividades no esenciales por la emergencia sanitaria en el país, las autoridades de la Secretaría de Salud señalaron que de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, las empresas están obligadas a pagar el sueldo a sus trabajadores durante este mes de contingencia. En ese sentido, la Secretaría de Trabajo emitió un listado para ayudar a la población misma que puede consultarse en su página oficial. Para resolver dudas, se pueden marcar a los siguientes teléfonos. En la Ciudad de México, 5546-05-9232 o al 5546-06-8313. Estado de México, al 722-2760. Toluca, 5770-8418. Ecatepec, 5868-8845. Puebla, al 2223-8383-89. En caso de que el Centro de Trabajo sea de competencia federal, debes llamar al teléfono 800-911-787 o al 800-717-2942.